Un sensor es un dispositivo que reaje frente a estímulos. Esos estímulos pueden ser tanto físicos cuanto químicos. El reaje y transduce ese sinal, un sinal procesable. Por ejemplo, si no tenemos un termómetro, esos termómetros digitais, en este caso, un sinal que va a medir la temperatura, que es algo físico, esa mudanza de temperatura, y va a transformarse en algo eléctrico que la gente va a poder enxergar. Por ejemplo, si la gente tiene 37 grados de temperatura, entonces, la gente consigue distinguir con ese sensor. Los sensores electroquímicos meden mudanzas químicas en el medio. Ellos detectan analitos. Analitos es la sustancia que la gente quiere determinar. Entonces, los sensores electroquímicos detectan esa mudanza de ese analito, de ese ambiente químico, y transforman en un sinal eléctrico que se sabe, que la gente consigue enxergar. Ahora, ese sinal es eléctrico, por eso se llama electroquímico. Es eléctrico, tiene transferencia de eléctrons, y lo que la gente mede en realidad es la mudanza en los eléctrons, la corriente eléctrica, muchas veces. Entonces, debido a eso, un sensor, normalmente, está composto por dos componentes, un receptor y un transductor. En un sensor electroquímico, nos tenemos un eléctodo de trabajo que va a ser el responsable por detectar y transducir al mismo tiempo. Entonces, él le detecta esa mudanza, transforma en un sinal que la gente puede observar y procesar. Música 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 Música